Ya deja de llorar Porque tu llanto no habrá de conmoverme Nunca más Si ayer mucho te amé Hoy no te quiero Tampoco yo me muero Si me dices que te vas Ayer cuando te amé Tú me engañaste Llorándome pediste El perdón Entonces tuve ganas De matarte Pero al mirar tu llanto Me llené de compasión Ya deja de llorar Ya no te afanes Que no te voy a amar Y menos perdonar Por mucho que sea el llanto Que tú derrames Será una gota más Será una gota más Que caiga sobre el mar Será una gota más Será una gota más Que caiga sobre el mar Será una gota más Será una gota más Será una gota más